Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Gracias mil a todos ustedes que nos dejan acompañarles. Por supuesto, las líneas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Tenemos al señor Seferino desde la Ciudad de México. Seferino, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo se encuentra, Seferino? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Seferino. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Gracias a todos ustedes. Sí, miren, gracias a Dios, ¿todo bien? Qué bueno, nos da gusto saludarles, Seferino. ¿En qué podemos servirle en esta noche? Mira, nada más para comentarte, ahora sí. Sí. Ahora sí que viajando, algo que a lo mejor también autoauditorio, a lo mejor le va a interesar mucho. Ok. Ustedes que me pueden comentar, yo viajando en carreteras, ahora sí que me percaté de una persona. Sí. Pero hazte cuenta que se estaba transformando con un tipo animal. Ok. ¿Esto dónde fue? Esto es en la sierra de Hidalgo. Hidalgo. Ok. Entonces, ¿usted iba manejando? Así es. ¿Y cómo fue que miró esto? Pues es que es una sierra, lo que es realmente son puras curvas, es pura sierra, es monte. Sí. Y sin querer vi cómo esta persona se atravesó, yo iluminé y dije, ¿y eso qué es? Al momento de que yo ya llego a un pueblo, yo pues asustado y todo, comento lo que yo había visto y me dicen, es un Nahual. Ok. No sé si usted ha llegado a escuchar sobre eso. Claro, claro. Entonces, es uno de los temas que más la gente platica respecto a los Nahuales. Ahora, en esta carretera, pues me imagino que no iba a gran velocidad, venía vuelta de rueda porque menciona que son puras curvas, ¿no? Ah, sí, iba yo a 30 kilómetros por hora aproximadamente. Ok. Por seguridad, porque la verdad sí está muy feo. Al momento de que es un lugar que le llaman el estribo, se hace cuenta que de lado y lado, por lo menos yo creo que de fondo tendrá, no sé, unos 4 o 5 kilómetros de fondo. ¿No es esta carretera que va hacia Ciudad Valles? Va a Huehuetla, que le llaman San Bartolo, Tutepec, por allá. Ajá. Pero la verdad sí está muy peligrosa, o sea, de mucho respeto a la carretera. Sí, sí, sí. Porque... Nunca me imaginé ver eso, la verdad, ¿eh? Entonces, esto simplemente atravesó, caminando, corriendo, ¿cómo iba? Así es, pero ya se iba transformando, o sea, haz de cuenta un ser humano, pero se iba ya transformando en animal. ¿Cómo era esto? O sea, ¿en qué tipo de animal usted podía ver que posiblemente se estaba transformando? Como un tipo perro, así. Y yo a las personas ya grandes, que yo llegué al pueblo, así que al pueblo yo le comenté, y me dice, sí, dice, normalmente, dice, ese tipo de personas, dice, lo hace para acercarse a una casa o a una persona, dice, sin que sea percatado esa persona de que es él. Ajá. Simplemente ellos ven un animal. Ok. Y yo dije, no puede ser. Y esto, ¿a qué horas más o menos ocurriría? Eso fue como a las 10 de la noche, más o menos. Ok. ¿Y hace cuánto? Aproximadamente una semana. Ah, pues es reciente entonces. Sí, claro, ¿no? Yo sí, de hecho, viajo a todas las carreteras, ando manejando. Ajá. Pero sí, entonces, no sé ustedes qué les hayan comentado respecto sobre los famosos Nahuales. Claro, no, 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 sí, pues, te digo, es una realidad que estas personas existen, son sumamente herméticos en el conocimiento que ellos tienen. Hemos tratado de buscar Nahuales, pero pues es muy difícil, ¿no?, que una persona que tenga esta información o este conocimiento se abra, ¿no? Pero es interesante, entonces, esto fue hace apenas unos días. Así es. No, es decir, de hecho, me comentaron que sí hay pueblos por ahí cercanos. Sí. Se les llama, que hablan otomí, tepehuas. Ajá. Ahora sí, en realidad, sí, o sea, hablan otomí, no hablan español. Sí. Y que ellos practican eso, no sé si sea magia, no sé realmente, esa ha sido en parte mi duda, que hay que investigar sobre eso. Pues en sí, el Nahual en sí era, en la antigüedad, antes de la llegada de los europeos, era el protector de las tierras. Entonces, para que un Klatuani, en este caso un emperador, hablando de un emperador azteca, pudiera ser emperador o jefe de alguna de estas civilizaciones o culturas antiguas, necesitaba aprender del Nahual. Entonces, era un conocimiento muy importante el que ellos tenían y que tenían que compartir con el Klatuani, en este caso, que tenía que tomar poder, ¿no? Lo malo es que cuando llegó el cristianismo a nuestro continente, pues lógico, este tipo de conocimientos era completamente distinto, diferente al que traían los europeos e inmediatamente fue satanizado, ¿no? A tal grado de que estas personas que tenían este conocimiento fueron perseguidos y asesinados y casi, casi exterminados, ¿no? Es por eso que ahora, pues es casi imposible conocer a alguna persona que pudiera tener esta información, este conocimiento ancestral. Ok, pero no hacen nada. Bueno, a mí en lo personal, o sea, ni siquiera, o sea, no me hizo ningún daño, no nada, o sea, absolutamente nada. Hay de todo, ¿no? Porque hay de, es como en todo, ahora sí que depende a quién le cae la información o a quién se la dan, cómo la aplique, ¿no? Hay personas que, pues, no hacen absolutamente nada negativo al respecto y otras que sí hacen daños, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de Nahuales, pero pues ahí sí depende de cada persona que tiene este conocimiento, cómo va a aplicarlo, ya sea para beneficio o para lastimar o hacer algo en contra de alguien. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, ese era mi relato y... No, está, está muy... Tienen más información o algo en tu auditorio. Yo estoy aquí al pendiente siempre en la radio. Y esto fue entonces rumbo a qué población? Mira, lo que estamos hablando de Tulancingo, tomando esa carretera, estamos hablando de dos horas aproximadamente, hora y media. De Tulancingo. La carretera, así es, yendo hacia Huetla, introduciéndote a la Sierra Huasteca y Dalguiense, lo que son los otomistes pehuas. Ajá. En realidad son gente también que como que están muy aislados de civilización en realidad. Sí, sí, sí. Sí, no, 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 son comunidades muy, muy herméticas también, ¿no? Ya ve que ahí todavía, ahí todavía se matan a machetazos ahí entre pobladores y todo eso. Sí. A lo mejor y sí, la verdad yo he viajado, por fortuna nunca me ha pasado nada, nunca he visto algo malo. Pero, digo, yo cuando vi a esta persona yo sí me espanté porque dije, ¿qué va a hacer, no? Yo hasta pensé, dije, va a soltar aquí en el cofre o algo, no sé, ¿no? Pero era una persona ya mayor, era joven, más o menos, ¿qué pudo distinguir? Tenía una edad, no sé, entre unos 40 años más o menos, de 40 a 45 años, no sé, algo así. Ajá. O sea, ella era una persona adulta. Ok. Entonces me comentaban, o sea, también donde llegué al pueblo, porque de ahí al pueblo todavía es aproximadamente unos 40 minutos, o sea, no encuentras casas, está totalmente oscuro. Claro. De hecho, algo muy maravilloso que me tocó ver que también al amanecer alcanza a saber lo que es el lucero de la mañana, son cosas que en la ciudad o muchos lugares no se ve. Claro. Yo pensaba que era el sol, y ya cuando sale totalmente del cerro y todo, me dice, no, es un lucero, es el lucero de la mañana. Ahora. Yo tan solo lo había escuchado en canciones, nada más. Sí, 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 sí. Ahora, si esto fue hace unos días, pues le tocó la luna llena también. Ah, ok, sí, es cierto, ¿verdad? Ah, posiblemente por ahí podría venir la transformación, digo, no sé hasta qué grado ellos utilizan la luna llena, posiblemente para esto, ¿no? Poder hacer la luna llena. Pero es un dato curioso de que también, pues, estaba la luna llena también. Ah, sí es. Pues, vamos a ver si hay más historias al respecto, entonces, para ver de qué pudiera tratarse esto. Seferino, y ojalá que tuviera una cámara puesta enfrente de su transporte para, pues, captar estos momentos que a veces salen de repente, ¿no? Sí, de hecho, ya ahorita justamente estoy instalando ya, ahora sí que una cámara para que capte yo todo momento de un trayecto que voy manejando. Sí, ojalá, ojalá que por ahí pueda captar algo interesante. Pues, le agradezco muchísimo, Este, Seferino, por estar con nosotros. Un abrazo. Vamos a ver qué pudiera ser esto, que posiblemente pudiera ser el famoso Nahual, ¿no? Que se comenta mucho, y sobre todo en esa área de la Sierra de Hidalgo, pues, ¿qué más, no? Siempre se hablan y se comentan muchas historias al respecto. Nosotros vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. ¡Suscríbete al canal!